hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y en el día de hoy señores vamos a hablar aaron jorge dice cuál fue el momento clave en la temporada de los yankees de nueva york y un venezolano señores le está arruinando la triple corona a aaron jorge señores vamos a ver de quién se trata y vamos a escuchar el momento clave de los yankees de nueva york este año pero antes gustaría que te suscribas al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal pónganse cómodo y vamos a empezar antes de empezar quiero dar las gracias a todas esas personas que están apoyando este canal gracias a todos ustedes primeramente gracias a papá dios y de luego a todos ustedes vamos rumbo a los 20 mil suscriptores y hablando de gente que se suscribe ojeda mateo gracias por suscribirte al canal hermano bendiciones bienvenidos a la familia no olvide activar la campanita de notificaciones y para que ustedes vean cómo son las bendiciones de dios mateo en este mismo momento me encuentro grabando un vídeo para youtube y así mismo saldrá al aire esos son bendiciones de dios decía señores que estamos rumbo a los 20 mil suscriptores gracias por ese apoyo y ahora sí vamos a empezar con las informaciones señores aaron jorge revela cuál fue el momento crucial de los yankees de nueva york en la temporada y vamos a ver qué fue lo que expresó aaron jorge aaron jorge menciona cuál fue el momento clave de la temporada de los yankees nueva york los yankees nueva york ya clasificaron a la post temporada y son campeones del este de la liga americana buscando ahora tener uno de los mejores récords del circuito para pasar directamente a la serie divisional y evitar la ronda de comodines ustedes saben quiero hacer un paréntesis aquí ustedes saben que este año por lo que no sepan lo van a saber aquí con estas declaraciones la mlb puso el formato de playoff igual que el de la nfl pasan muchos equipos pasan varios equipos pero los que tengan el mejor récords de sus divisiones o de la liga se va a asentar va a pasar como dice aquí directo a la serie divisional y tendría que esperar la serie de los white card en caso de que los yankees no quede con el mejor récord los yankees tendrán que jugar una serie de white de white card un 32 recuerden que pasan tres white card así que ya saben sin embargo aunque el equipo hoy haya asegurado el pase hace una semana eso parecía impensable con la terrible mala racha que atravesaban los yankees e incluso parecía posible que el título divisional se le escapara aún con su histórica primera mitad de temporada recuerden que en agosto señores fue el el momento más pésimo de la temporada para los yankees de nueva york los yankees acabaron acabaron agosto con su peor récord en un mes un mes de calendario desde el 1992 al perder 18 de 28 juegos o sea de 28 juegos señores perdieron 18 y solamente ganaron 10 y durante esa racha el 20 de agosto el manager aaron boom tuvo una rabieta con una conferencia de prensa donde estampó su mano contra la mesa todo el mundo recuerda ese momento cuando ahora en jorge perdió la cabeza y le dio a la mesa y dijo un tro de cosas desde entonces los yankees de nueva york han ganado 23 juegos y según contó aaron jorge a brenda cutie de new york en ny advanced media new jersey advanced media este fue el momento en que la temporada de los yankees cambió de nuevo para bien cuando aaron jorge le dio a la mesa y hizo esa gravieta y le dijo de todo a su propio equipo y estas fueron las palabras que expresó aaron jorge boom es un líder o es el líder de nuestro equipo confía en nosotros en las buenas y en las malas siempre ha estado para nosotros así que cuando hace algo así escuchas y respondes cuando hizo eso golpear a la mesa con la mano todos nos miramos al espejo y dijimos qué tenemos que hacer para ayudar al equipo a ganar definitivamente puedes mirar a ese como el momento en que el equipo volvió a responder dijo aaron jorge señores el estelar jugador de los yankees de nueva york los yankees ahora han asegurado su clasificación con tiempo de sobra y aunque no lucen tan dominante como en la primera mitad de la campaña si son uno de los favoritos a ganar finalmente su primer serie mundial desde la temporada 2009 o sea no se ven fuertes de verdad pero lo tienen que ganarán su primera serie mundial desde el 2009 hacia la fecha pero estas fueron las palabras de aaron jorge él dice que desde que aaron boom el manager de ellos le dio a la mesa e hizo la rabieta dijo de todo ellos se miraron en el espejo y dijimos dime qué es lo que tenemos que hacer para ganar y desde entonces han ganado bastante partidos señores desde que él hizo eso pasando con otras informaciones pero el mismo aaron jorge que es el jugador del momento ustedes saben 61 cuadrangulares empate con roger mari a uno de romperlo señores también 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 aaron jorge está en la competencia de la triple corona hace unos días él la tenía la 3 líder en bate el líder en ronel y de remolcada pues resulta que un venezolano señores le está por arruinar la fiesta lo ha desplazado al segundo lugar en bateo ahora el venezolano se encuentra encima y vamos a ver de quién se trata aaron jorge dejó de ser el líder de bateo venezolano de los twins de minnesota le está arruinando la triple corona tras haber conectado el histórico jon ron 61 del año para igualar el récord de roger mari como máximo vuelas cerca máximo jon ronero de la liga americana en una sola temporada y de los yankees nueva york aaron jorge también se encuentra enfrascado en una lucha por el título del joven circuito que lo pondría al mando en las tres categorías de la triple corona de la liga americana que por cierto la última fue en el 2012 a manos del venezolano miguel cabrera un salón de la fama asegurado para que tengan ese dato por ahí el juez el infil del este jueves perdón el juez no este jueves el infil de venezolano de los mellizos de minnesota dígase ayer luis arraes rompió el empate de promedio de bateo con el juez y ahora mismo está por encima de la linero de los yankees con un sólido 315 tras terminar la jornada de bateo de 42 en la en la derrota de su equipo 4 a 3 ante los chicago guayso de esta manera jorge ya no estaría en la posición de ganar la triple corona en el joven circuito el juez es líder de honrones con 61 y carreras remolcadas con 130 cabe mencionar que los yankees de nueva york les restan siete partidos de rol regular por jugar mientras que a minnesota le quedan seis por lo que será una batalla dura para para jorge contra arraes quien marcha a buen ritmo para pelear por el título de bateo en lo que queda de torneo señores como ustedes pueden ver 315 de promedio tiene luis arraes este venezolano y ahora yo tiene promedio de 314 señores un punto de ventaja pero como quiera si la temporada se acabara ahora mismo no fuera la triple corona y ustedes saben lo importante que sería aaron jorge se gane la triple corona señores sería una temporada de ensueño más el año que viene agente libre podría buscarse la la funda como nosotros decimos o la moña me gustaría saber que ustedes opinan acerca de esto creen ustedes que logrará aaron jorge ganar la triple corona escucharon siete partidos le quedan a los yankees seis partidos le queda a los twin de minnesota me pueden dejar su respuesta por ahí abajo como siempre les digo gracias por apoyar este canal los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por su apoyo nos vemos hasta la próxima